Y el Movimiento por un Uruguay Sustentable tiene previsto concentrarse hoy en la estación de AFE en Paraguay y Nicaragua y allí protestar contra las obras del ferrocarril central, que está la principal vía de transporte para el traslado de producción e insumos para la segunda planta de UPM en nuestro país. Vamos a recibir al integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas. Gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias a ustedes por invitarnos. Bienvenido. Bueno, ¿cómo va a ser esta concentración? ¿Qué se tiene planteado? Lo que nosotros tenemos planteado hacer hoy es concurrir a la estación central para despedir lo que sería el último tren. Hoy sale el último tren de pasajeros de la estación central que circulará por las vías de AFE. Ante eso, nosotros vamos a presentarnos ahí simplemente como parte de las acciones que venimos haciendo para que, entre otras cosas, este mal resultado del contrato que le firmaron a UPM, que es la realización de un tren para UPM pagado por los uruguayos, al menos se haga algo coherente y sea sacado de la zona urbana de Montevideo. Una cosa que no es un invento nuestro, es una cosa que ya la previeron los propios intendentes de Montevideo y Canelones cuando apareció esto y que está dentro de los planes de ordenamiento territorial departamentales. Cuando le preguntamos al intendente de Canelones hace poco por este tema, él dijo, nos convocaron a una reunión en el Ministerio de Transporte, el Ministro Rossi nos mostró un informe de expertos que nos dejó claro que la alternativa que habíamos planteado no era la mejor. Incluso Rossi dijo, yo si hubiera tenido que elegir, igual hubiera elegido la mía. Pero bueno, hay unos expertos que me decían que no. Ustedes estaban atrás de ese informe. Nosotros estamos todavía atrás de ese informe. La última vez que vinieron ya estaban atrás. Es que lamentablemente a veces la falta de transparencia que presenta el gobierno es absolutamente alarmante para los ciudadanos. Queremos enterarnos de las cosas, se nos dice, más o menos como te dijo a ti el intendente Orsi, que tenemos un estudio importante con fuertes conclusiones que hacen que el tren no pueda circular por el otro lado. Pero cuando lo pedimos, se lo pedimos verbalmente, por ejemplo, al señor Ministro Rossi, la respuesta del Ministro Rossi fue, bueno, va a ser difícil ahora volver a juntar ese estudio, veremos cómo lo encontramos. Y nosotros dijimos, bueno, encuéntrelo porque se lo vamos a pedir. Eso fue octubre del año pasado. Pero desde ahí se hicieron primero las consultas a través de correo electrónico que nos solicitó el Ministerio que hiciéramos. Se hizo la solicitud de acceso por información pública. Y en este momento está corriendo el último plazo que tiene el gobierno antes de que tengamos que ir a juicio para conseguir algo que el gobierno dice tener y que nosotros tenemos todo el derecho de conocer. Porque, así como el señor, el intendente Orsi te lo dijo, es mucho mejor la otra opción que él mismo la tomaría, es claro que es mucho mejor opción. En ningún país del mundo se hace un cambio hacia un tren supuestamente moderno manteniendo cargas peligrosas, productos químicos en zonas urbanas. Más de ello acá tenemos la opción de hacerlo. El corredor de la ruta 5, el corredor de la ruta 1, son los lugares naturales para marcar los corredores viales y ferroviarios si se van a hacer nuevos. Uruguay va a gastar una suma increíble en este tren. Vamos a gastar más de 2.200 millones de dólares solamente en la PPP. A eso tenemos que sumarle que ya se hizo un contrato para el mantenimiento después de los 15 años de la PPP, que mientras que el gobierno decía en sus estudios cuando se hicieron los primeros análisis, un análisis muy cortito que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas para decir que convenía hacerlo por PPP y no hacerlo por obra pública, que le daban 2.000 millones una diferencia de 20. En ese análisis muy cortito y muy discutible, decía que el mantenimiento iba a ser 7 millones y medio al año. Sin embargo, la empresa SACEM tiene ahora firmado un contrato por el cual en lugar de pagarle 7 millones y medio, le vamos a pagar 12 millones al año durante 7 años. O sea, ahí tenemos los 2.200 millones más estos 85, más que por limitaciones legales la PPP no podía cubrir todas las obras necesarias para lo que tendría que ser que un tren venga de la planta de UPM hasta el puerto de UPM, que es lo único que se va a hacer ahora. No podía cubrirlo a través de la ley de las PPP y tenemos otros 85 millones en obra pública directa, también adjudicados a SACEM, que se van a hacer aparte. Yo y varios compañeros hicimos un ejercicio los otros días, nos llamó muchísimo la atención. Todos conocen que en los sitios de inmobiliarias, de ventas de propiedades, hay simuladores bancarios, que tú simulas un crédito ahí. Si nosotros pidiéramos un crédito como persona por el equivalente a 1.050 millones de dólares, que es lo que en realidad va a costar el tren, que vamos a pagar casi 2.400, si pidiéramos un préstamo por 1.050 millones de dólares, pagaríamos cuotas de, dependiendo del banco, entre 108 y 112 millones. ¿Por qué vamos a pagar los uruguayos 148 millones? Esa es la gran duda que tenemos en este momento. ¿Les consta que UPM vaya a responder lo de la planta antes del 30 de junio, como se había trascendido? Realmente eso, para lo que va a gastar el pueblo uruguayo a favor de hacerle el tren UPM, no tiene ninguna importancia, porque ya en este momento estamos comprometidos a gastarlo. En este momento, con los contratos que se firmaron con bombos y platillos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Uruguay se comprometió a hacerlo con la empresa SACEN. ¿Pasa que eso condicionaba a que UPM diga así o no? ¿Se comprometió a hacerse en teoría? Bueno, en teoría sí, en teoría sí. Lo que nosotros decimos es que, ahora, que se instale la planta o no, Uruguay ya está empezando el partido abajo en 2.400 millones de dólares. Una situación realmente que tendríamos que haber evitado, una situación que incluso... Abajo, pero va a quedar la infraestructura. En la infraestructura, el gobierno dice, en estos días, lo dijo Tabaré Vázquez, incluso, la obra es para el país, no es para UPM, la infraestructura va a quedar aunque no esté la planta. El señor presidente fue más allá. En febrero dijo, este tren se hace o se hace. En lo cual, para nosotros, constituye una presión indebida hacia los técnicos que estaban en ese momento analizando, dependientes del Poder Ejecutivo, analizando si se podía hacer o no. Lamentablemente, el estudio ambiental para hacer la vía no fue completo. Lamentablemente, ese estudio no tuvo en cuenta otras alternativas y lamentablemente, ese estudio nos ha llevado otra vez a los ciudadanos a la calle. Como dice algún jurista que trabaja con nosotros, el pueblo en la plaza, los griegos en el ágora. ¿Qué es lo que está pasando? Ante esto, la gente que ve ese tipo de problemas a su alrededor, que entiende de los riesgos, estamos presentando iniciativas para sacar este ferrocarril de las áreas urbanas. Iniciativas que están marcadas en nuestra Constitución, iniciativas que nos permiten a los ciudadanos tomar finalmente la decisión. ¿Eso incluye principalmente Montevideo? Eso incluye Santa Bernardina, Durazno, 25 de Mayo, Sarandigrande, Florida, Progreso, Las Piedras, Santa Lucía y Montevideo en los municipios. ¿Cuál logró con la promesa de Rossi de ser Sarandigrande? Sarandigrande, la población igual está juntando las firmas, ya casi las tienen, porque sería la segunda vez que se le miente a la población de Sarandigrande. Raúl, explica eso porque nos salteamos un paso, me parece, que estamos juntando firmas para que... Estamos juntando firmas, Constitución, pero que se llame iniciativa local o iniciativa popular, digamos, juntar el 15% de las firmas y presentar un proyecto a las intendencias, específicamente la Junta Departamental, para que se salga un decreto o ley departamental que simplemente va a decir, se prohíbe el pasaje de las formaciones de convoyes, de trenes, con cargas, específicamente el ferrocarril central o si quieren mejor, el tren de UPM, por las zonas urbanas de... Y ahí va la planta urbana en la cual se están juntando las firmas. Un decreto o ley es una... Un decreto o ley es otra cosa. No, ¿decesitas ser plebiscitado? No, la situación es más o menos esta. Se juntan las firmas, se presentan a la Junta, la Junta las lleva a la Corte Electoral para que las valide. Una vez validada, la Junta Departamental tiene 40 días para tomar una decisión. Ahí está. Esa decisión puede ser, primero, aceptarlo, con lo cual se le manda al intendente para que lo promulgue. Segundo, no tratarlo en 40 días, dejarlo pasar. O tercero, negarlo. En cualquiera de las dos opciones últimas, ya sea que no lo use, que no lo trate o que lo niegue, entonces vamos directamente al intendente y el intendente tiene que hacer en un plazo no menor de 30 y no mayor de 60 un referéndum local... Y esto lo hablaba la otra vez con Eduardo Luz, que es el abogado. Es como una guerra de guerrillas en el sentido de utilizar la metáfora para decir, bueno, ¿cómo detener el tren? ¿Se puede detener el tren de una manera general, macro? No, pero se puede detener... Hubo intentos con la Junta de Firmas que le presentaron a Vázquez y no pudieron. Pero se puede detener... Eso no era para dar una solicitud. Se puede detener si se va por circunscripciones más chicas, por localidades donde se generen este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que... Porque ahí vos lo que vas a hacer es corriendo al tren. Y decís, bueno, si acá no pasa, entonces yo lo tengo que correr para acá. Exactamente. Y decís, ahora voy a pasar por acá, pero hago lo mismo, le vas poniendo pequeños obstáculos. Es lo que se tendría que haber planificado en un país en serio, pensando hacia el futuro, si decidís hacer este tren. Lo que pasa es que la decisión de este tren hasta el año 2016, hasta julio 2016 en que aparece UPM, no existía. Yo los invito a que revisen los programas de obras del Ministerio de Transporte, que revisen los programas de los partidos políticos, especialmente del Partido Gobierno. ¿Estas vías Fuerzas son de 1860? Las vías actuales fueron diseñadas en la década de 1860, donde existían todavía dentro de Montevideo otros trenes que el nuevo trazado que preveían los intendentes podrían incluso posibilitarlos. Por ejemplo, existía un tren que iba a Santiago Vázquez, adentro del departamento de Montevideo. Todavía si tú vas por la zona de Paso Molino, Belveder, encuentras la cicatriz urbana de esa vía. Y el trazado a través de la ruta 5, ruta 1, podría, por ejemplo, generar un tren de cercanías, como tienen muchas ciudades en el mundo, para, por ejemplo, traer gente o permitir el traslado de gente del Cerro y de Pajas Blancas directamente al centro por tren. Un tren que, como se dice ahora, finalmente se decide en el que podría unirse al sistema de transporte metropolitano y que sería una mucho mejor opción para Montevideo. Raúl, hay diferentes posiciones e intereses aglomerados en torno a, o contra el tren de UPM, contra la planta, contra la inversión en sí misma. En tu caso, ¿no estás de acuerdo con qué? ¿Con que se instale una nueva planta contra el modelo agropecuario, perdón, contra el modelo forestal que tiene como final de la cadena la producción de celulosa? Lamentablemente. ¿Y cuál es tu motivación principal? Nosotros como movimiento, hoy lo que estamos trabajando es específicamente contra esta vergüenza nacional, que es el contrato, documento, carta de intención, o como quieran llamarle, que se le firmó a la empresa UPM. ¿Es el contrato este? El contrato es hoy la base de los males. El modelo forestal es un modelo que nació a partir de la ley forestal del año 87, se aprobó el 28 de diciembre, pero bueno, fue la ley forestal del año 87. Y esa ley es como todas las leyes, una buena herramienta, pero se puede usar bien o usar mal. ¿Cómo terminó esa herramienta? Terminó en un país forestado, con plantaciones de árboles, prácticamente en forma exclusiva para la producción de celulosa. Esas plantaciones también las pagamos los uruguayos, porque a los uruguayos les dimos exoneraciones, les dimos subsidios a aquellos que plantaron esos árboles, que en algunos casos fueron productores nacionales que lo vieron como una oportunidad y está muy bien, pero que la parte del león, lo más importante, se los llevaron las multinacionales, que son hoy los más grandes, vamos a evitar la palabra latifundista, terratenientes de nuestro país. Y que lo que producen es solamente madera paracelulosa. Y cuando esa madera subvencionada llegó a la masa crítica, podíamos pensar ya en hacer algo industrial dentro del país. Porque ustedes recordarán que durante un tiempo hubo una gran exportación de madera directamente en forma de troncos y de chips a través del puerto de Montevideo, y que se hablaba de cuántos camiones tenían que venir y demás para llenar los barcos. Cuando se llegó a la masa crítica para desarrollar una industria, en lugar de que esa industria le sirva al país, la dejamos hacerse en zona franca, la dejamos hacerse exonerada de todo impuesto para el país. Son 90 millones de dólares anuales que ya deja la primera planta UPM, se estima que eso van a ser 124 que dejaría la segunda, es decir, en total dejarían 200 millones de dólares. Te voy a tener que discutir eso porque... No, hay que discutirlo con las consultorías que se hicieron al respecto. A mí me gustaría poderlo discutir con el gobierno, pero el gobierno no tiene esos estudios. Ahí estamos de acuerdo. Los estudios los tiene la empresa CPA Ferrere, trabajando para UPM. O sea, estamos utilizando los estudios de la comadreja para ver cómo defendemos el gallinero. Ese es el mal punto que tenemos. Pero estamos pensando que el contratado está de acuerdo con la comadreja y no está haciendo un estudio serio, y eso también es otro tema. Lamentablemente... Tenemos que cerrar, perdón, yo no puedo seguir preguntando. Lo podemos seguir discutiendo en otro momento. El único estudio que nos presentó el gobierno fue muy a posteriori de todas estas firmas y demás, y es un librillo de 7 carillas con el cual se pretende justificar para la población un gasto de más de 4.500 millones de dólares, que es lo que vamos a pagar para que se instale esta empresa, que no es cierto, no deje ese dinero, porque lo único que pagan las plantas de celulosa es el canon de la planta y los sueldos de los empleados. En ese número, además, la consultora coloca, por ejemplo, los pagos que se hacen al BPS, los pagos de FONASA, cosas que no son en realidad impuestos, sino que son aportes que se hacen para la seguridad social y son del empleado y no de la planta. Bien, Raúl Viñas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Raúl Viñas